Estás escuchando la Oral Deportiva por Radio Rivadavia AM630 Viene para vecino, habilitado casco, centro de Milton, cabezazo ¡Gol! 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 ¡De River! ¡Enzo! ¡Enzo! ¡Enzo Fernández de cabeza que no lo grita por su pasado! Por su buen pasado en defensa y justicia, ni 10 minutos de partido Centro al corazón del área apareció como un mediocampista que quería hacer daño De cabeza contra el poste izquierdo, un centro preciso, precioso, perfecto de casco A la carrera conectó Enzo Fernández, resignado la veía entrar un sign, gana River que ya lo merecía 9 minutos del primer tiempo, gana el campeón del fútbol argentino de cabeza, lo hizo Enzo Fernández ¡Gol! 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 No todo cabezazo abajo termina siendo un gol, pero la concepción de la jugada La naturalidad con la que Milton Casco de zurda tiró un centro al punto del penal y con la que llegó Enzo Fernández para cabecear termina haciéndolo un golazo Un montón de conceptos en toda la maniobra, desde el pase a casco, el centro con zurda y el cabezazo de Enzo Fernández que pone la diferencia que hay entre un equipo y otro gana River Coneceron la carrera de Enzo Fernández Estás escuchando La Oral Deportiva por Radio Rivadavia AM630 Se adelanta Soto, buena pelota Rutondi tiene el empate, centro está el empate ¡Gol! ¡De Bowe! ¡Gol! ¡Gol! ¡De defensa y justicia lo hizo Walter Bowe! A los 17 minutos del segundo tiempo colocó una pelota extraordinaria, filtrada entre líneas Soto, centro de Rotondi y del otro lado la empujó Walter Bowe Para empatar la River, un partido que debería estar arriba dos o tres goles, pero había tenido pocas y buenas El equipo de Becas ese, apareció Walter Bowe, lo empata defensa y justicia, 17 minutos del segundo tiempo, River 1, defensa y justicia 1, lo hizo Walter Bowe Soto es la segunda pelota Muy bien La primera estaba adelantado, Bowe, acá le puso una pelota profunda A Rotondi, vieja regla del fútbol Llegó al fondo, centro Pasadito A ras del suelo, el segundo palo donde Bowe La empujó Habíamos dicho, River había sido mucho más que el equipo de Varela en el primer tiempo No lo ratificó en el resultado Ahora defensa mejoró y está en 1 a 1 48 los goles de Walter Bowe en su carrera, tercero que le marca a River Estás escuchando la Oral Deportiva por Radio Rivadavia, AM630 Y de contragolpe viene defensa ahora, Merentiel que la pide por adentro Cuatro que vuelven de River, diagonal de Merentiel Si la va a jugar, la hizo toda Piscini, Piscini, Merentiel ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol! De defensa y justicia Lo hizo Merentiel Un contragolpe sensacional Absolutamente manejado Una conducción fenomenal de Piscini Que juntó rivales, la soltó en el momento exacto Se la dio a Merentiel que le finió de zurda Para vencer a Armani Se había quedado River en este segundo tiempo Había tenido sus buenas posibilidades de defensa Para lastimar De hecho ahora estaba mejor que River, lo decía Marinelli Lo hizo el uruguayo Merentiel 27 minutos del segundo tiempo Silencio en el monumental Lo dio vuelta a defensa y justicia Se lo gana River 2 a 1 Lo hizo el uruguayo Merentiel Segundos hacía que Habíamos dicho esto de jugarse mucho en ataque Hay una diferencia, una distancia muy larga Entre el ataque de River y la defensa Ese hueco lo aprovechó Piscini Que pasó rápidamente la mitad de la cancha Pura gambeta por el medio Arrastró y juntó marcas para que Merentiel Este por la derecha le dio el pase Con zurda al uruguayo Definió un fenómeno Como no lo hizo Piscini En el primer tiempo Gana defensa 2 a 1 Y es el gol número 38 Que marca en su carrera Primero que le marca River Defensa clasificado Sudamericana Estás escuchando La Oral Deportiva Por Radio Rivadavia AM630 Lo gana defensa y justicia 2 a 1 Romero Rebristado Romero Gol de River Gol de River Gol de River Del campeón del fútbol argentino De Brian Romero Minuto 28 De un segundo tiempo Que se volvió loco Era un partido sensacional Altamente emotivo Resultado cambiante Era el remate al arco Terminó siendo asistencia involuntaria Para Brian Romero Que apareció solo Para frenarla con zurda Definir con derecha Y vencer a un Sain Se la dio para vecino No Para vecino Pateó al arco La frenó Y definió Brian Romero Que pide disculpas Otro ex Defensa y justicia Que convierte 28 minutos De este segundo tiempo Mientras Poncio Se vendrá para la cancha Y por él Canta el monumental Riverdash Defensa y justicia 2 en un partidazo Lo empató Brian Romero Eso también Tienen los equipos Que terminan consiguiendo cosas Una dosis Pequeña de fortuna Porque Paravechino Pateó al arco Créanme que Pateó al arco Romero estaba habilitado Porque Nazareno Colombo No dio Un paso al frente Para estar a la altura De Frías Bueno Clave para que Ese remate corto De Paravechino Incorrecto Termine yendo a la zona De Romero Que estaba en el punto Del penal Definió abajo A la izquierda Don Zahín 2 a 2 67 de los goles De Brian Romero Como profesional Estás escuchando La oral deportiva Por Radio Rivadavia AM630 Ya jugamos Gol De Defensa y Justicia Lo hizo Franco Paredes Apareció sorpresivamente Al área Por la banda derecha Metió una diagonal Sensacional Pateó fuerte Parecía que la saqueaba Armani Pero se le escapó Pero se le escapó por debajo Del cuerpo Al arquero de River Y este sorprendente Defensa y Justicia Redondea un segundo tiempo Fantástico Otra vez se pone arriba De River Y con ese remate De París Al minuto 41 Y una muy floja Respuesta Al Armani Es cierto Se pone otra vez Sobre el campeón Se acaba el invicto De River 18 Sin caer Y lo gana Defensa y Justicia Gol de Franco Paredes 41 minutos Del segundo tiempo En silencio Queda otra vez El monumental River 2 Defensa 3 En un partidazo Lo hizo Franco Paredes En el monumental Gol 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 Montón de cuestiones Que tienen que ver Con la definición De la jugada Primero Bien Soto Terminó siendo Muy importante El ingreso Del ex hombre De Racing En el partido Por cuestiones Vinculadas con el ataque Más que con la defensa Se mandó Por el lateral izquierdo Lo habilitó A Merentiel Y después Un rebote En el camino De un hombre De River Que termina Habilitando A Franco Paredes Que remató Cruzado Floja Respuesta De Armani El equipo De Varela Se está llevando La victoria En el final Tercero En su carrera Profesional Tercer gol Para Franco Paredes Ocho ¡Gracias!